No hay personajes, somos nosotros, haciéndole a nosotros. Es verdad que creamos ahí un espacio, la manera de ponernos ahí y buscamos una sensación, pero yo creo que viene todo junto con el proceso de creación. Sabemos que queremos comunicar y eso, creamos un pequeño mundo nuestro ahí, pero no es un trabajo de personajes como el payaso, y como el payaso, desimbulir el personaje de otra manera. Es mucho más abstracto lo que hacemos con Spiralis. Gracias por ver el video.